hola y soder guapísimo cómo estás el gran vino no lo conozco pelea de furros si era como una pelea de furros es online pues lo podemos probar por supuesto aquí no han cambiado nada creo que no han cambiado nada en este creo que no hay ningún minijuego nuevo que sea inicial a todos los minijuegos que hay son del medio más o menos pero me esperaba más mapas nuevos o sea no son tantos esperaba encontrar muchos más más nuevos uy vaya salto que he pegado allí que dices no me ha salido bien la verdad pero te pega un salto mira esto lo han cambiado tiene barras moradas alrededor ¿no? esas barras no estaban ahí antes creo ¿sabes que el Fall Guys está más de un año? como que más de un año no entendí eso gamer ¿Juan Pablito ahora clasificado? si míralo ya acaba de clasificar vámonos Juan Pablito ¿hace más de un año? no no, 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 el Fall Guys salió hace un par de meses desarrollo, bueno eso ya es otra cosa se ha anunciado hace más de un año sí, 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 yo me acuerdo que campitos yo me entré en el juego de mazo por campitos si mal no recuerdo yo estaba esperando hace tiempo no sé cómo se dice, sí, sí, que estaba anunciado el juego a ver si toca uno nuevo, solo quiero probar un mapa nuevo hay que dominar los mapas viejos primero Juan Pablito para jugar uno nuevo yo espero que esta temporada lo que hagan es meter mapas a la semana o algo así por lo menos y que no se esperen otros 60 días para volver a meter otro mapa y que no se esperen no me choco el fall guide se creó más de un año ya o sea los juegos tardan un buen tiempo en crearse y pusieron árboles abajo creo que antes había una nube solamente es posible hola delta como estás guapísimo bienvenido gracias por el polo lo que te diviertas mucho por aquí con nosotros saludos hola dan rafael cómo estás lo de los árboles no me he fijado así por bueno y saber la primera partida que jugué de esta temporada la ha ganado la grabada mira ya hay uno de los nuevos pero ya para mí no es nuevo ya lo jugué suerte manados con esas clases ánimo aquí andamos alan probando la nueva temporada de full guys a ver qué tal esto porque éste lo gané de suerte antes que llegué de último llegué de último empujen empujen no empuja nadie eso lo trabaja uno crisis pero pero es que me agarran de súper lejos tan mal hecho estaba saltando y me agarraron hay que aprovechado que soy no no por sucio empuja empuja rápido antes de que llegue la multitud rápido antes de que llegue la multitud ah la he ganado de primerísimo pero qué pasó gente he llegado primerísimo qué pasó con la gente están todos ahí peleando hacia atrás no ahora se reclama sólo los retropoints siempre se han reclamado solos y por mano al cofre sí sí que tienes que darle manualmente me encanta que dices el que andrés por pete trabaje en esclavos y después me caí que fue lo peor igual llegué primerísimo no sé si juan pablo ha llegado a ver esta es la primera vámonos ojo que no lleguen suficientes para la final así que llegan pero no está qué pasa con juan pablo ya morí desde el anterior en serio pensé que hayas clasificado qué dices yo te voy clasificando y te voy clasificando si a mí me gusta de las cajas fíjate que no me gustaba eso de empujar las cajas pero esta vez me ha gustado venía como de 30 y pasaba 28 este no me gusta mucho este tengo mala suerte uy 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 pero esa venena de donde salió otra vez primerísimo no verdad otra vez primerísimo pero qué dices no primerísimo primerísimo cierto no sé si no lo hay nadie primero yo o sí no sé si llegué yo primero o llegó el primero el tomando como gustavo le pagaron si llegué primero sigue primero vale le pegaron en la casa o qué sí sí llegué primerísimo pero qué dices buenísima vámonos ahora viene la final ganarla Ganarla. Uf. Esta es de las finales que menos me gusta. Segunda final, sí señor. Bueno, gané la primera que jugué a LAN. A ver si ganamos esta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!